Llegando a... Mollete Perelada Mollete Perelada, llegada Y después gira la izquierda en cadena Llegada Mollete Perelada Mira el pueblo ¡Anda! ¡Mira! ¡Anda! ¡Jodelo! Espírate ¿Qué iglesia más es esto? ¿Qué venga aquí? ¿Qué venga aquí? ¿Qué venga aquí? Si no vienes a Molle de Pereladas ¿Por qué me van a ir? ¿Qué venga aquí? Le diríamos Davide Si no vas a Molle de Pereladas ¿Por qué no quiero? Le diríamos Ya estamos llegando Si no vas a Molle de Pereladas ¿Por qué no quiero? Sí Repite lo que no me he enterado ¿Eh? Repite lo que no me he enterado ¿Eh? Repite lo que no me he enterado Pero sé Que en mis brazos Dios Molle de Pereladas Es polla Molle Es polla Molle Es polla Molle de Pereladas Es polla Molle de Pereladas Es polla Molle de Pereladas Por eso ahora tiro dos Por si las no se van Ah, ahora está ahí Dentro Molle de Pereladas Llegada Molle de Pereladas ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que he dicho? Ana, ¿qué has dicho? Ana Mira la iglesia aquí A la derecha Aquí Molle de Pereladas Aquí le vamos a escuchar a la sombra Llegada Molle de Pereladas Día Es que vendas Aquí le vamos a enseñar a la sombra Llegada Molle de Pereladas ¿Qué es lo que he dicho? Día Día Día